Muy buenas mis cegotas, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y sobre todo que estéis preparados para todo lo que tienes que saber sobre Dune, la próxima película de Warner Bros Pictures que tiene todos los números de ser una de las más importantes de la década. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque estoy a punto de finalizar el primer libro de Dune y me tiene no sólo entusiasmado sino con unas ganas tremendas de hablaros de su historia. Antes de nada, un par de cositas muy importantes. Dune, Dune, ¿cómo te dé la gana de decirlo? Pues muy bien. Pero lo importante, este vídeo no va a contener ningún tipo de spoiler de la trama ni de sus personajes, por lo que no te preocupes absolutamente de nada. Yo lo que quiero es que vayas a ver la película más preparado que Hermione Granger. La otra cosa es que este vídeo es una colaboración con Maglor, un canal de YouTube que te dejo en la descripción y que te encantará por su temática de fantasía y de ciencia ficción. Maglor se ha centrado en series como Dark, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos y también está hablando de Dune y de sus libros. Así que sin más, acuérdate de chequear los puntos que tienes en la línea de tiempo de este vídeo para que vayas a donde tú quieras. Ya sabes que al igual que tu madre, yo me preocupo por ti y por tu bienestar. Bueno, primero de todo, a ver, este bloque inicial es para explicaros un poquito sobre la película y los planes que tiene Warner Bros. para ella. Dune, para el que no tenga ni la más remota idea, es una saga de libros escrita por Frank Herbert en el 65. Una novela que generó una saga de libros de éxito que forman un total de seis libros escritos por el propio autor. Tras su muerte, su hijo decidió continuar la historia que el padre dejó inconclusa con otros seis libros más que conforman una obra y una historia muy compleja a la par que enorme, que si no me equivoco ya van por los 20 libros en total. Yo, como te he dicho antes, estoy leyendo el primer libro y estoy a punto de acabarlo. Y te confieso que me tiene atrapado a más no poder. No solo por sus personajes, sino por una historia que poco a poco se convierte en algo tan grande que asusta. Esta grandiosidad es a la vez algo bueno y malo. Ya que por un lado tienes un mundo complejo, rico en personajes, en razas y sobre todo lugares, pero por otro tienes la dificultad que ello supone para adaptarlo a la gran pantalla. Alejandro Jodorowsky ya lo intentó sin mucho éxito, con un documental que puedes ver en YouTube y que te dejo en la descripción para que flipes. Y David Lynch lo hizo lo mejor que pudo en el 84, con una película que pasó de las 5 horas a un recorte de 2 horas y poco, que la crítica vapuleó, vamos, a más no poder. De aquí pasamos a dos miniseries cuya narrativa mejoró bastante lo que vimos en la peli de David Lynch, pero donde los efectos especiales, bueno, le pesaban bastante. Al igual que su continuación, Hijos de Dune. Además, como siempre pasa en estas sagas de éxito, también surgieron cómics y videojuegos. Ahora en 2021, tras algunos retrasos, podremos ver la versión de Denis Villeneuve, director de películas como The Arrival o Blade Runner 2049, entre sus películas de ciencia ficción más conocidas. Un director en el que muchos tienen una confianza enorme por su estilo al dirigir películas donde la fotografía y la paleta de colores, aparte de los personajes que escribe y su forma de contar una historia, son clave. Su versión de Dune se estrenará mundialmente el próximo 22 de octubre en cines. Y hasta donde yo sé, ese mismo día también estará disponible en HBO Max Estados Unidos. Ya te digo, a falta de confirmación. En España y Europa en general se estrena este 17 de septiembre. Y en Francia, no sé por qué, se estrena dos días antes, el día 15. ¿Por qué? Pregúntaselo a la Warner. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Lo que esperamos todos los fans viejos y nuevos es que la Warner apueste bien fuerte por este universo y este mundo, cuyo potencial es enorme y que a día de hoy con la tecnología que dispone el cine y la televisión, pues creo yo podría ser posible. Ya hay en marcha una serie titulada Dune The Sisterhood, exclusiva de HBO Max y centrada en la orden de las Bene Gesserit. Una orden muy antigua que en este mismo vídeo te vamos a contar un poquito de qué va y donde esta serie funcionará como precuela de la película de B&R. Mucho texto, maestro. Dime lo que me interesa. ¿Qué es Dune? ¿De qué va su historia? ¿Qué nos podemos esperar en la película? ¡Dale, Maglor! Saludos, cegatos. Saludos, querido maestro ciego. Y gracias por invitarme a tu canal para hablar de esta esperadísima adaptación de Dune. Sin duda, el director Denis Villeneuve tiene un reto enorme al intentar llevar a la pantalla grande este clásico de la ciencia ficción que, como veis, es de un tamaño considerable. Es una historia muy densa y por esa razón ha decidido dividirla en dos partes. Hablamos de una saga que tiene un total de 8 libros dentro de la historia principal y una docena de libros enciclopédicos que desarrollan el lore de este universo. Es una saga que nos lleva 20.000 años en el futuro de la humanidad y en ese periodo hemos hecho viajes interestelares, hemos habitado otros planetas y la inteligencia artificial se ha desarrollado tanto que al final terminan esclavizando a los humanos. Hay un momento en el que se produce esa guerra máquinas versus humanos y es un conflicto en el que finalmente la humanidad termina venciendo a las máquinas. Esto provoca un cambio radical en la mentalidad de los humanos y deciden prohibir todo tipo de inteligencia artificial. A partir de aquí empiezan a aparecer diferentes escuelas de desarrollo mental que pretenden conseguir que sus integrantes adquieran una serie de habilidades propias de una computadora. Y por esa razón vamos a tener una serie de personajes con unas destrezas sensoriales muy potentes. Este es ya el contexto histórico muy muy resumido previo a la historia principal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en Dune? Bueno pues tenemos grandes cruceros espaciales, una tecnología muy avanzada pero al haberse prohibido la inteligencia artificial vemos una serie de carencias en el avance tecnológico y esto se refleja también en su política donde ha habido un retroceso. Hablamos de un sistema cuasi feudal en el que todo queda gobernado por un emperador estamos en un imperio y hay casas gobernantes, casas nobles que gobiernan los diferentes planetas habitados. Obviamente hay una guerra de intereses entre las grandes casas, hay conflictos y en medio de todo este meollo político tenemos una sustancia que se llama melange que es la más rara y cara de todo el universo conocido. Quien se encargue de la extracción y exportación de esta especie que solamente se puede encontrar en un planeta que es Dune, el planeta Arrakis quien se encargue de esto va a ganar muchísimo poder y muchísimo dinero y esto hará que la melange se convierta en el telón de fondo de la gran conspiración que vamos a ver en la primera parte de la película. Así pues, la historia principal comienza con la casa Atreides, los buenos recibiendo una orden imperial que les obliga a viajar al planeta Arrakis, al planeta Dune. Allí se van a establecer y van a relevar a la casa Harkonnen, los malos y a partir de ahora será la casa Atreides los que se encargarán de la extracción y exportación de la melange al resto del imperio. Todo esto esconde una gran conspiración que lleva desarrollándose durante muchísimos años con el objetivo de eliminar del tablero de juego a la casa Atreides. Ya veis que Dune no tiene nada que envidiarle a Juego de Tronos y a sus conspiraciones palaciegas. Lo increíble de Dune es como el libro te plasma esta conspiración que Maglor te comentaba antes desde el principio y tú lo único que tienes que hacer es sentarte, disfrutar y aún así sorprenderte. Como extra para redondear lo que Maglor os ha explicado, la melange se llama la especia. Es una sustancia que se consume como si fuera una droga y que además puede mezclarse con la comida. Esa sustancia es muy valiosa ya no solo porque únicamente se extrae de Arrakis sino que ofrece una serie de cualidades a quienes la consumen como por ejemplo una esperanza de vida más larga o incluso visión del futuro. Aún así, ¿a quién hay que tener en cuenta para esta historia? ¿Con qué personajes tenemos que quedarnos en este tablero de juego que nos comenta Maglor? Hablamos de un tablero de juego con muchísimas piezas. Primero vamos a tener en cuenta las casas nobles. Hay muchas pero principalmente vamos a destacar tres que son la Casa Corrino, que es la Casa Imperial, la Casa Atreides y la Casa Harkonnen. La Casa Corrino es la que ha gobernado el imperio durante los últimos 10.000 años y en ella vamos a destacar al emperador Padishah Saddam IV y a su hija, la princesa Irulan. Son dos personajes que probablemente no veamos en esta primera parte pero obviamente son muy importantes para el futuro de la saga. A quien sí vamos a ver es a la fuerza militar del emperador Padishah, los Sardukar. Unos soldados de élite adiestrados hasta el fanatismo y que son muy temibles en todo el imperio galáctico. Por otro lado tenemos a la Casa Atreides, cuyo gobernante es el Duque Leto Atreides. Un tipo que ha ganado muchísima popularidad dentro de las grandes casas y sus rivales políticos lo ven como un peligro para sus intereses. Junto al Duque Leto tenemos a la Dama Jessica, que es una Bene Gesserit, una de las organizaciones más importantes y peligrosas de esta historia. La Bene Gesserit es una especie de orden mística, una de esas escuelas que han potenciado el desarrollo mental de los humanos y gracias a esto sus integrantes, que son solo mujeres, han adquirido una serie de habilidades de autocontrol, detección de engaños, análisis minucioso de su entorno, destrezas marciales, etc. Y además esta hermandad cuenta con un programa de selección genética que pretende crear a un superhumano. Alguien capaz de emular la mente de una computadora, ver el pasado y el futuro y desarrollar una serie de habilidades que nadie sea capaz de igualar en todo el imperio. Y aquí es donde entra el siguiente personaje, el hijo del Duque Leto y la Dama Jessica, Paul Atreides, el protagonista de esta historia. Es un chico de 15 años que presenta una madurez impropia de su edad, ha recibido una gran educación y un entrenamiento en el combate cuerpo a cuerpo y ya desde el inicio de la historia presenta una serie de habilidades sensitivas que le postulan como el mejor candidato para cumplir el objetivo del programa de selección genética de la Bene Gesserit. Este será el gran arco argumental de Paul Atreides en el que desde el principio de la historia todos se preguntan si este chico se convertirá en ese ser superior y con qué consecuencias. Frente a la casa de Atreides tenemos al gran villano, el varón Vladimir Harkonnen. Un tipo cruel, ambicioso y un enemigo sin grises. Es la imagen principal de la gran conspiración contra la casa de Atreides pero ni muchísimo menos es el único enemigo. Junto a él en las novelas hay dos sobrinos, pero en la película probablemente solamente veamos a uno que es Glossu Raban, un tipo sádico con unos métodos brutales y que es conocido por todos como la Bestia Raban. Por último, personajes importantísimos, los Fremen, los nativos del planeta Dune. En este super resumen destacaremos dos. Stilgar, líder de los Fremen y Chani, una de las mejores luchadoras del clan. Son personajes que creo que van a aparecer poco en esta película pero que sin duda serán muy importantes de cara a la segunda parte. Hay que destacar también el propio planeta Dune que presenta una serie de características muy peculiares. Es un planeta lleno de desiertos que cuenta con enormes gusanos que superan los 400 metros de longitud y hay grandes tormentas de arena. Es un lugar donde además el agua es el mayor tesoro de sus nativos hasta el punto de que se ven obligados a llevar esos trajes que habéis visto en los trailers, unos destiltrajes que procesan y retienen el agua del cuerpo de los individuos. Dentro de cada facción hay obviamente más personajes, hay guerreros y aliados pero yo creo que con este resumen vais bien preparados para ir a ver la película y para ir conociendo poco a poco al resto de sus personajes. Añadir a esta fantástica explicación que ha hecho Maglor algunos personajes que yo en lo personal considero claves en la historia. Uno es Halleck, interpretado por Josh Brolin que es el jefe de guerra de la casa de Atreides y que es un hombre noble, despiadado y muy romántico además de ser uno de los personajes más leales al duque y a la casa de Atreides. En la película parece ser no se va a añadir una escena donde Gurni canta ya que quiero añadirte que es un excelente jugular y experto en el uso del baliset que es una especie de sitar. Después tienes a Duncan Idaho, interpretado por Jason Momoa, el maestro de la espada de los Atreides que es un hombre de acción letal y que también es la mano derecha del duque. Es un personaje clave en ciertos momentos que ocurren en Arrakis. Después tienes a Peter Debries que está interpretado por David Dasmalchain que lo has podido ver por ejemplo en Suicide Squad. Película que he criticado y por si te interesa te la dejo en una tarjetita aquí arriba. Peter es el mentat del varón Vladimir Harkonnen. Un mentat es lo que os comentaba antes Maglor. Un humano cuya educación sirve para sustituir a las máquinas pensantes que fueron prohibidas tras esa gran guerra. También está Liet Kynes, el planetólogo imperial encargado de convertir a Arrakis en un planeta con vegetación y aguas abiertas. Ya que es un desierto, o sea que el agua es un bien muy preciado. Como podéis ver en la película Liet ha cambiado de sexo y te aseguro que mientras estás leyendo el libro, al menos en este primer tomo, no veo que sea importante este cambio de sexo. Lo digo porque he leído barbaridades por internet y creo que no es para tanto. En este caso en concreto. Y por último tienes al doctor Yue, el médico personal del Duque Leto que tiene un tatuaje en la frente y un pasado muy doloroso con los Harkonnen a quienes odia con todo su ser. Y dicho esto, la cuestión aquí es. La película de BNF dura dos horas y media, más o menos. ¿Hasta qué punto del libro van a adaptar Maglor? ¿Lo intuyes por los trailers? Es complicado saber en qué punto van a cortar la historia porque si uno lee las novelas va a descubrir que hay varios momentos que pueden ser un buen corte para esta película. Pero viendo los trailers, viendo a los personajes, algunos de ellos que no salen hasta la mitad del libro, podemos intuir un poco más o menos cuando se puede cortar esta historia. Lo que vamos a ver principalmente en esta primera parte es, sin duda alguna, de principio a fin, toda esa conspiración, cómo comienza la conspiración y cómo culmina ese plan por destruir a los Atreides. Y concluiremos con Paul Atreides conociendo un poquito de esa cultura de los Fremen, de estos nativos del planeta Rakis. Y la segunda parte, veremos el zenith de la evolución de Paul en ese viaje del héroe que vamos a vivir con él. Y veremos, por supuesto, la gran batalla final que tendrá lugar en el planeta Rakis. Que tiene razón, porque depende de la versión de Diyun que leas, pues tiene como 700 páginas o incluso más. Sobre el casting, a mí en lo personal me encanta y creo que aparte de ser un casting potente, es muy acertado. Ya no solo porque realmente yo me imaginaba así a los personajes, sino por el talento que tienen estos actores. O sea, increíble. ¿A ti qué te parece, Maglor? Bueno, yo soy de los que a mí este casting me encanta del primero al último. Creo que han escogido un actor muy bueno, que es Timothy Salamed, para presentar al personaje de Paul Atreides. Hay muy buenas críticas de Jason Momoa, como el guerrero Duncan Aydaho. Tenemos a Stylane Skarsgård, que va a interpretar al varón Vladimir Harkonnen, que además me parece uno de los mejores actores del elenco. Está Zendaya, que va a interpretar a Chani. Tenemos a Javier Ibardén, que va a interpretar a Stilgar. O sea, realmente me parece que es un elenco buenísimo a la altura de esta superproducción. La verdad es que tengo muchísimas expectativas con el casting y con el director, que no hay que olvidar, Denis Villeneuve, que hacen que sus películas tengan muchísima personalidad. Está claro que seas o no lector de los libros, las expectativas son altísimas. Yo ya las tenía antes de leer el libro, viendo los dos trailers que se han publicado, pero es que ya te digo que ahora que estoy de lleno dentro de su historia, todavía tengo más. ¿Qué expectativas tienes tú con la peli de Villeneuve, Maglor? ¿Crees que será digna? Porque es un miedo que tienen la gran mayoría de los lectores. Pues mis expectativas con la película están por las nubes y no soy de los que les sube el hype fácilmente. Es decir, estoy intentando retener mi hype por esta película, porque además no me gusta dejarme llevar por las imágenes de los trailers. Pero en estas últimas semanas ha habido muy buenas críticas. Creo que en el Festival de Venecia se llevaron como seis minutos aplaudiendo cuando terminó la película, con lo cual mi hype está subiendo peldaño a peldaño cada día más. Llevamos esperando además desde 2020 que no pudo estrenarse la película, lo cual pues hay muchísimas ganas de ver esta nueva adaptación de esta obra maestra que es Dune. Bueno, veo que estamos todos igual. Yo solo espero que esta primera película tenga el éxito suficiente como para que la Warner se plantee realizar una segunda parte, ya que muchas de las críticas coinciden en que se siente una película incompleta que necesita de una segunda parte para completar la visión de Venef. Director que además ya ha comentado en varias entrevistas que la magnitud de Dune no se puede contar en dos horas y media. ¡Por Dios, Warner, espabila! Y dicho esto, solo puedo darle gracias infinitas a Maglor por su ayuda en este videazo. Gracias una vez más, maestro, por haberme invitado a tu canal y gracias a vosotros por habernos acompañado en esta charla sobre Dune. Espero que disfrutéis la peli y os recomiendo que leáis el libro. ¡Un besazo a todos! ¡Venga, un besazo! Así que nada, gente, espero que os haya servido este vídeo para la próxima película de Dune y espero que los que no conocéis a Maglor pues os paséis por su canal, que yo creo que os encantará el contenido y sobre todo, la voz tan sexy que tiene. ¡Maglor! Y nada, gente, yo aquí me despido. Si te ha gustado el vídeo, pues oye, te puedes dejar un buen like que nunca está de más y ayuda mucho a que se posicione en YouTube. Si no lo echas a los leones, que tampoco pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres apoyar al canal y convertirte en un mecenas con derechos. Y yo aquí me despido ya, gente. Un beso con mascarilla, cuídate mucho y nos vemos en Arrakis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!